¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le vamos a presentar a usted una discusión muy intensa, muy acalorada en la comunidad astrobiológica, que ya tiene algunos añitos y que acaba de retomar fuerza como consecuencia de un anuncio publicado en una de las revistas sobre astronomía de mayor prestigio. Ahora, hemos insistido desde hace ya mucho tiempo, y además usted lo habrá notado simplemente leyendo novelas de ciencia ficción, que el descubrimiento de vida fuera de la Tierra tendría un efecto social profundo e incalculable. Desde el último cuarto del siglo pasado, la sociedad humana se ha ido acostumbrando a la idea de la vida extraterrestre, gracias en parte a películas, series de televisión, la mayoría de ellas bastante malas, pero bueno, sugestivas, a final de cuentas, gracias a novelas escritas por algunos de los grandes autores. De hecho, casi todos los grandes autores de ciencia ficción han tocado el tema de la vida extraterrestre. Y bueno, si usted se pone a estudiar la historia misma del tema, encontrará que cuando menos desde el siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a involucrarse, científicos, hechos y derechos, lo que ahora llamaríamos biólogos, en aquella época se llamaban naturalistas, y astrónomos comenzaron a involucrarse en la discusión de si puede o no existir vida fuera de la Tierra. Bueno, desde entonces para acá, cada vez es más y más claro que el descubrimiento de vida extraterrestre generaría una serie de razonamientos filosóficos que alterarían las perspectivas humanas de una buena parte de la sociedad. Con perspectivas humanas me refiero a la perspectiva de quiénes somos nosotros, qué lugar ocupamos en el universo. Tendría un impacto, vaya, incluso religioso. Y es por eso que mucha gente al mismo tiempo anticipa y teme el anuncio del descubrimiento inequívoco de vida extraterrestre. Busque usted el tema La pluralidad de los mundos habitados en la Wikipedia. Podrá usted encontrar las discusiones en las que llegaron a participar algunos de los grandes astrónomos, por ejemplo, miembros de la familia Herschel, que fue una familia extraordinariamente distinguida en la historia de la astronomía. Va a encontrar usted también discusiones relacionadas con filósofos, incluso algunos grandes líderes mundiales, primeros ministros, presidentes, reyes, en donde tocan el asunto de la vida extraterrestre y del impacto social que produciría. Si usted leyó 2001 Odisea del Espacio, encontrará que la computadora HAL 9000 se vuelve loca porque le ordenan esconder el descubrimiento de la primera evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra a los astronautas de la misión Discovery. Como la computadora estaba programada para decir siempre la verdad, el esconder la verdad le generó una neurosis de la que no se pudo recuperar, algo que le sucede también a la gente, a la gente normal, no solamente a la gente electrónica. Bueno, digo esto de gente electrónica con cierta intención. Una computadora suficientemente inteligente la podríamos considerar como un igual. Tenemos mucho problema los seres humanos para aceptarnos entre nosotros como iguales. ¿Cómo nos va a ir cuando una computadora empiece a contestarnos de una manera realmente ágil e inteligente y comience a reclamar sus derechos? Es muy interesante, pero ese es otro shock social diferente. Si usted lee 2001 Odisea del Espacio, verá entonces, resumida en la historia de HAL 9000, la preocupación que tienen muchas personas, no solamente científicos, con respecto al anuncio de la existencia de vida y sobre todo de vida inteligente fuera de la Tierra. Un anuncio que, en opinión de la gente que más sabe del tema, pues va a terminar por llegar. Es solo cuestión de tiempo y de tecnología. ¿Cuánto tiempo va a tardar? A lo mejor menos de lo que creemos. Escuche usted lo siguiente. Hace dos años, y lo comentamos en su momento en otros medios, no en este, fue detectado, cuando menos de manera preliminar, un lago a varios centenares de metros por abajo de la superficie de Marte. Esto fue consecuencia de las observaciones realizadas con el radar de una de las muchas sondas automáticas orbitales que giran alrededor del planeta Marte. Hay tantas que ya hubo por allí hace tiempo un problema de conflicto de uso de espacio aéreo. Fue necesario cambiar de trayectoria algunas sondas automáticas para que no se acercaran mucho. Hay naves estadounidenses, naves europeas, hechas por la Unión Europea, y también hay otras hechas en colaboración con Rusia. Hay hasta una nave hindú. Y van en camino más naves de los Estados Unidos, naves chinas y naves de Arabia. Se está internacionalizando Marte rápidamente. Bueno, una de estas naves, utilizando un radar capaz de penetrar el suelo, no muy diferente al que utilizan los arqueólogos para explorar ruinas tapadas por tierra, o la que utilizan los médicos forenses para buscar restos humanos, con un radar de penetración pero en órbita, se detectó un reflejo peculiar en una zona muy amplia de Marte, a varios centenares de metros por abajo de la superficie. Y bueno, los expertos que saben leer las señales de radar dicen que prácticamente la única forma de interpretar esas señales es asumiendo que hay un lago de agua líquida a varios centenares de metros, por debajo de la superficie de Marte. Los investigadores, que no son muy amigos de las especulaciones, cuando vieron el artículo publicado, comenzaron a comentar. Así funciona la ciencia. Usted publica un trabajo, se desloma buscando toda la evidencia en favor de su argumento, se fija usted en cada palabra de lo que escribe, pone gráfica, etc. Hace su mejor esfuerzo por presentar su caso y lo primero que hace la colectividad es revisar con lupa el trabajo que usted ha publicado, sobre todo si es un trabajo muy sonoro, uno que llame mucho la atención, y empiezan a atacarlo. No porque lo odien a usted, sino porque en la ciencia se parte de la idea de que si una idea es suficientemente sólida, va a aguantar patadas, va a aguantar figurativamente hablando, desde luego, va a aguantar cualquier crítica que se le haga. Es un buen síntoma que mucha gente critique su trabajo. Si su trabajo está bien redactado y suficientemente sustanciado, y lo publica y mucha gente lo comenta, a favor o en contra, eso es bueno. Significa que llamó la atención, que está lo suficientemente sólido y lo suficientemente bien redactado para que muchos investigadores empiecen a comentarlo. Bueno, pues entre los comentarios que hubo en aquella ocasión, en el 2018, es que estas observaciones, que habían revelado estos reflejos curiosos que parecen provenir de un lago subterráneo en Marte, se basaban en solamente 29 observaciones realizadas entre 2012 y 2015. Y eran observaciones realizadas por un tiempo muy breve. Las personas que leyeron el primer trabajo dijeron, mira, sí, esto sí se ve muy bien, pero el asunto es que tu nave solamente pudo observar esto por unos pocos minutos y solamente en 29 ocasiones. El número total de minutos que se observaron estos reflejos es muy pequeño. Como que es demasiado. Es muy poco como para que puedas tú asegurar a rajatabla que hay un lago debajo de la superficie de Marte. Bueno, estos investigadores siguieron trabajando con esta nave automática, que se lo adelanto, es el Mars Express. Es una nave que se encuentra en órbita marciana y que fue desarrollada principalmente por la Agencia Espacial Europea. Este nuevo estudio utiliza los datos anteriores y además otras 134 observaciones realizadas entre 2012 y 2019. Cuando una nave se encuentra en órbita alrededor de un planeta, la nave se encuentra en órbita alrededor del centro del planeta. La órbita tomando al centro del planeta como referencia es regular. La nave siempre está girando en el mismo ángulo y con la misma velocidad y con una órbita que tiene siempre la misma forma alrededor del centro del planeta, solo que el planeta va girando alrededor, alrededor de su propio eje. Entonces la nave al dar vueltas siempre en la misma órbita va observando distintos trozos del planeta, porque el planeta se va moviendo debajo de ella. Es necesario esperarse a que las zonas sospechosas de tener estos lagos pasen por abajo del lugar por donde va a pasar la nave para que la nave pueda iluminar estos sitios con el radar y pueda recabar el reflejo de esta señal de radar. Acuérdese de lo que es un radar. Radar es un acrónimo de detección y cálculo de distancia por medio de ondas de radio. Radio, Detection and Ranging en inglés. Usted envía un pulso de ondas de radio muy intenso y toma el tiempo que necesita esa onda de radio para rebotar contra algo y regresar. Como usted conoce, la velocidad de la luz puede calcular la distancia a aquello que rebotó la onda de radar. Y si conoce usted las características del tipo de onda de radio que utilizó, el tipo de onda de radio que envió usted y cómo regresó alterada esa onda de radio, usted puede darse una idea de qué fue lo que reflejó a la onda de radio. Acuérdese que las ondas de radio son una forma de luz invisible para nuestros ojos, pero es una forma de luz. Nosotros iluminamos con una lámpara a un objeto, por ejemplo, la superficie de esta mesa y la luz que choca contra la superficie de la mesa es alterada por la naturaleza física y química de la mesa misma. Es la luz alterada llega a nuestros ojos con la información de la textura de la mesa. De una manera similar, las ondas de radar, si usted utiliza el tipo de ondas de radio apropiadas, pueden penetrar en el suelo y golpear contra cosas que se encuentran a muchos metros por abajo de la superficie. Piense usted en lo que pasa con la radio normal. Usted puede escuchar la radio en el interior de una casa aunque no esté cerca de una ventana y aunque estén cerradas las cortinas. La luz normal no puede entrar a la casa, pero la luz de otro tipo, las ondas de radio, sí pueden pasar a través del concreto. Lo que es opaco a la luz normal es transparente a las ondas de radio. En cierto modo eso es lo que pasa en Marte. Usted utiliza el tipo de onda de radio apropiada. Esta puede penetrar muchos metros por abajo del suelo y cuando se topa con ciertos materiales, como agua cargada con sal, rebota. Eso es lo que pasó con las señales del Mars Express. Entonces, los investigadores dejaron pasar más años, juntaron información previa, más antigua, que se había tomado desde el 2012 y la acumularon hasta lo que se ha podido recabar al año 2019. La información que llega de Marte es necesario procesarla, es un proceso lento, así que la información que está siendo recabada el día de hoy va a estar disponible dentro de algunos meses. Estos investigadores recabaron toda la información que ya estaba procesada entre el 2012 y el 2019 y lograron encontrar 134 casos en los que la nave pasó, coincidió que la nave pasaba por encima de estas zonas sospechosas y las había iluminado con su radar. Juntaron bastante más información y llegaron a una conclusión realmente espectacular. Parece que hay tres lagos, no uno, situados aproximadamente a un kilómetro por abajo de la superficie de Marte. La superficie total de estos lagos es de 75.000 kilómetros cuadrados, no son charquitos. El área sumada de estos tres lagos es equivalente a la quinta parte del tamaño de Alemania. El lago más grande, que está en el centro, tiene un diámetro promedio de 30 kilómetros. Los otros dos lagos tienen un diámetro sustancialmente menor, pero siguen siendo lagos de varios kilómetros de diámetro. Por las características de las señales, parece que la mejor manera de explicar la forma en la que rebotaron estas ondas de radar es asumiendo que se trata de agua líquida cargada con sal, que es exactamente lo que cabría esperar que quedara como residuo de los grandes océanos que tuvo Marte en sus primeros 2.000 millones de años de historia. Otras ondas automáticas, como la famosa Curiosity, que está caminando por la superficie de Marte, han recabado información de muchos tipos diferentes que demuestran, más allá de toda duda razonable, que Marte tuvo grandes cuerpos de agua, tuvo océanos, cuando menos durante sus primeros 2.000 millones de años de historia. Esa agua, en parte, se descompuso por la acción del Sol, en parte, se descompuso por la reacción química con las rocas de la superficie de Marte. Marte se oxidó. Marte es rico en hierro. Y el contacto con el agua lo oxidó. Y usted sabe que el óxido de hierro se ve rojo, por eso Marte tiene ese color. Pero una parte importante de esa agua cargada con sales debería, según los geólogos, haberse colado al interior del cuerpo mismo de Marte y todavía podría seguir allí. Estas señales de radar sugieren que esa agua allí está, que cuando menos existen estos lagos gigantes cargados con sal. Bueno, si esto es cierto, le digo que hay un debate tremendo, todo el mundo está agarrando de las greñas, bueno, aquellos que no están pelones, pelón en mexicano significa calvo, pero bueno. Estas personas que sostienen esta discusión, todas parecen reconocer que sí existe agua en Marte. Lo que falta por decidir es qué tan salada está esa agua. Si realmente hay agua líquida en Marte cargada con sales, esto podría significar que el mejor lugar para buscar vida en Marte sería allí. Esta agua tendría entonces un doble valor. El encontrar agua líquida en Marte es de enorme valor para las primeras colonias marcianas que se espera comiencen a ser establecidas quizá por allá del año 2030. Y en una de esas, Elon Musk nos da la sorpresa y empieza antes, que ya ve que va con mucho vuelo. Y no solamente él. También los chinos ya tienen mucho interés en Marte, los rusos ya dijeron que también, los árabes ya dijeron que también tienen mucho interés. ¿Quién sabe en cuánto tiempo vamos a ver las primeras misiones tripuladas a Marte? A lo mejor en menos tiempo de lo que nos imaginamos. Y con la idea de establecer colonias. Bueno, esa agua va a ser muy útil para ellos. Pero además, si Marte tuvo océanos de agua líquida y condiciones muy similares a las que tuvo la Tierra en los primeros 2.000 millones de años de historia del sistema solar, pues es esperarse que la vida haya nacido en Marte. Aquí en la Tierra ya existía vida relativamente poco tiempo después de la formación del planeta. Hemos comentado que la evidencia más antigua, aunque eso sí muy discutida, de vida en la Tierra, son unos cristalitos de un mineral peculiar, muy común, el circón, que tienen evidencia de vida hace 4.100 millones de años. El sistema solar tiene 4.586 millones de años desde que comenzó a formarse. Significa que relativamente poco tiempo después de la formación del sistema solar nació la vida. Si nació en la Tierra tan rápido y Marte tenía las mismas condiciones, 2 más 2 son 4, probablemente nació la vida en Marte. Y eso podría explicar por qué en Marte hay tanto metano. El metano es un gas que en condiciones normales aquí en la Tierra solamente puede ser producido por bacterias. Hay muy pocas reacciones químicas abióticas que no involucran a seres vivos que pueden producir metano y esas reacciones como que se antojan que es muy difícil que sucedan en un lugar como Marte. De hecho, es muy difícil que sucedan en un lugar con mayor actividad geológica como la Tierra. Prácticamente todo el metano de la Tierra es producto de la actividad de seres vivos. Bueno, el caso de la vida en Marte está empezando a afianzarse. Todavía le falta mucho pero ya son muchos los indicios. En Marte hay metano en la atmósfera y la cantidad de metano aumenta durante el verano marciano como si las bacterias pudieran trabajar mejor cuando hay calorcito. Estas bacterias necesitarían de un ambiente protegido y con agua para sobrevivir si es que son muy similares a las bacterias que conocemos. Ese ambiente podría existir a un kilómetro de profundidad quizá un poquito menos en estas regiones de Marte en donde están estos lagos. Y si estos lagos no son demasiado salados podrían favorecer el desarrollo de bacterias. Así que estén ustedes atentos porque en febrero de 2021 llega una pequeña armada civilizada de naves automáticas. Llegan tres naves una estadounidense una china y una de Arabia saudita que tienen los elementos necesarios para reforzar o cancelar esta historia. En particular la sonda Tianwen-1 de los chinos va a entrar en órbita en febrero de 2021, va a dejar caer una nave a la superficie y la nave que se queda en órbita tiene un radar con características mejoradas en relación a la del Mars Express, una nave más moderna. podría realizar observaciones mucho más precisas que podrían ayudar a determinar más allá de toda duda si estos lagos de agua líquida existen. Si los lagos de agua líquida existen, la probabilidad de que Marte tenga vida aumenta y mucho. Y el determinar si existe vida en Marte o no podría depender de las sondas automáticas que van a descender en la superficie de Marte, la sonda norteamericana y la sonda china, que están equipadas con laboratorios de detección de vida de manera directa. Sería muy, sería un buen ejercicio el ponerse a buscar por un lado en Internet lo que ha sido la historia de la astrobiología podría resultarle muy entretenido y que empiece usted a calcular qué efectos sociales podría tener el anuncio indiscutible de la existencia de vida fuera de la Tierra, el saber que la vida no es única de nuestro planeta. Sería interesante porque creo que va a ser necesario que nos vayamos preparando para el shock cultural que se viene, un shock cultural que bien tomado podría ser mucho en favor de la sociedad humana. Necesitamos una pequeña sacudidita para ponernos en contacto con la realidad que es el primer paso necesario para mejorar nuestra condición colectiva. No sería la primera vez que la ciencia nos da una sacudida emocional que ayuda a cambiar la estructura del mundo en el que vivimos. Acuérdese simplemente de cómo la teoría de la gravitación universal y los principios matemáticos que la sustentan sirvieron de base para la revolución francesa acuérdese cómo los principios de la teoría de la evolución de Darwin sirvieron de base para muchas de las sacudidas sociales del siglo XX que fueron terribles pero que bien tomadas han ayudado a afianzar el concepto de democracia y el concepto de libertad de diversidad cultural etc. Necesitamos otra sacudidita a ver si encontramos en las consecuencias la manera de pensar con más claridad en quiénes somos nosotros ante nosotros mismos y ante el universo eso sería la base para crear una sociedad mejor mejor para usted mejor para nosotros mejor para todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y enrique gana en chile de mi